Bueno, buenos días a todos. Nosotros estamos desde Córdoba, desde el Centro de Investigaciones Agropecuarias. Muy contentos por esta oportunidad en la que vamos a hacer la presentación de un libro que es muy importante para nosotros, un gran trabajo, con mucho trabajo y con mucha pasión. Y nos acompañan desde Buenos Aires el doctor Ariel Pérez, el director de nuestra institución, del Instituto Nacional de Neurología Agropecuaria. También nos acompaña Pablo Pérez, coordinador del programa Forestales. Y el ingeniero Alejandro Ramos, director nacional asistente de investigación y desarrollo. Y la doctora Lula Rómez, la directora nacional asistente de transferencia y extensión. Bueno, buenos días a todas las personas que nos están siguiendo por team y también a todas las personas que nos están siguiendo por YouTube. Les contamos que desde Córdoba también nos acompaña Karine Rumberg, directora del Centro de Investigaciones Agropecuarias. Y el doctor Diego López-López Agropecuarias y la doctora Carmen Vega, responsables de que esta obra ya pueda estar a disposición de todos nosotros. Le doy la palabra entonces a Ariel Pérez, directora de nuestra institución. Gracias Silvina, ¿te escucha bien? Sí, sí. Gracias. Bueno, buenos días. Buenos días al equipo allá en Córdoba y también a todos los presentes que están escuchando por YouTube. Estos son los momentos lindos que tenemos como institución que hemos podido lograr después de 30 años de aportes al sector y en particular al agarrobo. Y con un trabajo que hablábamos con Pablo hace un rato de interinstitucional, donde no solamente el INTA, Universidades, Secretaría, CONICETA han aportado durante 30 años al conocimiento del cultivo de agarrobo particularmente. Y llegar a un punto como este, de poder compendiar más de 30 años de trabajo, de aporte, conocimiento y tecnología al sector, nos parece que son esos momentos, esos mojones que tenemos como institución, de poder brindarle al sector, tanto al sector académico como también al productivo, todos estos años de aporte puntualmente al cultivo del agarrobo. Así que, nada, muy contento de poder estar formando parte de este momento tan importante como institución y de vuelta agradecerle a todos los que trabajaron fuertemente en que esto llegara a ser todo lo que está pasando durante 30 años, pero en particular a los que lograron compendiar todo este trabajo que estamos presentando en el día a día. Así que, nada, muy agradecido y contento de poder estar en este momento compartiendo esto con todos ustedes. Bien. Muchas gracias, señor director. Le doy la palabra a Pablo Félix. Muy buenos días. ¿Cómo andan ahí en Córdoba? Un gustazo saludarlos. Ahí veo a las directoras y a Carmen y a Diego un poco compendiando esta tarea cuando hablamos de una obra de más de 500 páginas. Quiero agradecer a Ariel, al director nacional y al equipo de la dirección nacional que nos acompañan. Como decía, es un momento de alegría compendiar 30 años en un lugar, que es el libro de la plantación del agarrobo en la República Argentina. Una plantación que yo quiero resaltar dos cosas, aparte del agradecimiento a todo el equipo de trabajo y que sea interdisciplinario, que lo mencionó Ariel. Bien. Es un cultivo el agarrobo de múltiples usos, múltiples usos. Es madera para muebles de alto valor agregado, pero también es leña carbono. Son frutos comestibles para los seres humanos históricos y tradicionales, pero también para la producción ganadera en estos ambientes. Y ni hablar de la producción apícola también, la flor del agarrobo. Es decir, en nuestro territorio, Parque Chaqueño, Espinal y Monte, las distintas especies de agarrobo, le dan a nuestros productores y a nuestra gente múltiples servicios. El libro va desde la genética, el mejoramiento genético de años, la producción de plantines, análisis económico, cómo manejarlo, para qué se usa. Cuestiones también de la ley 25.080, el tema de plagas. Es decir, cubre. Todo el abanico de la producción está disponible a nuestros productores, a las provincias o a la academia. Felicitaciones. Es un momento de alegría, un momento en que el INTA, con otras instituciones, pone sobre la mesa este producto de muchos años, en forma fácil y en un lugar. Sigamos por este camino. Hay muchos. Sé que por ahí los momentos son más fáciles, más difíciles, pero como institución tenemos mucho para dar. Felicitaciones. Ustedes saben, es una enorme alegría. Así que les mando un gran abrazo. Bueno, muchas gracias, Pablo. Ahora quedemos con Karina, que tiene a cargo la dirección del Centro de Investigaciones y es para nosotros un gran orgullo esta presentación. Bueno, retomando todas las palabras que dijeron tanto Ariel como Pablo, para mí también es un orgullo presentar este libro, que es un producto interinstitucional, que ha tenido un largo trabajo por detrás, por parte de Carmen y de Diego, principalmente como compiladores, pero por supuesto han tenido el respaldo de todos los autores que conforman el mismo, este libro, que no dudo que va a ser valiosísima, es una herramienta muy, muy valiosa, como lo dijo Pablo, por toda la información que reviene para el desarrollo forestal de esta especie, con todos sus componentes. Así que, bueno, no tengo más que orgullo nuevamente, como dije, no solo por la obra, sino también porque sus compiladores son miembros de nuestro centro. Así que, ahora quisiera dejarnos la palabra de ellos para que nos expliquen cómo está comprendida esta obra y todo su valor intrínseco. Así que, bueno, le deseo la palabra a Diego de Carmen para que nos dé el resumen del libro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a los Estadios Buenos Aires, a Ariel, a Pablo y, bueno, y todos los que están conectados a YouTube, que se han sumado. Bueno, es un día muy feliz, que tardó en llegar, estamos muy entusiasmados y, bueno, todo empezó, la idea de este libro, por un llamado de Pablo, que allá, creo que por el año 2021, me dijo, bueno, hay un montón de información de Algarrobo, de muchos grupos de trabajo, de muchas instituciones, ha llegado un momento de, como, de hacer una bisagra, de ver dónde estamos parados con todos los conocimientos de tantos años que se han desarrollado. Entonces, ¿por qué no compilarnos todos en un libro? Y, bueno, nos dio la gran responsabilidad a Carmen y a mí de tomar la aposta y de asumir esta responsabilidad. Dijimos, por supuesto, que sí, fue un gran desafío y tomamos como objetivo del libro, que sea un libro donde esté la mayor parte de la información que se desarrolló durante más de 30 años de investigaciones en Argentina y en otros lugares del continente, de este gran recurso, este valioso recurso, como son los Algarrobos. Y que esté todo compilado en un solo libro, que puede ser accesible tanto a estudiantes, a profesores técnicos, a docentes, investigadores y al público en general. Bueno, compilar todos esos conocimientos para ese gran objetivo y ese amplio público fue realmente un desafío. Allá por ese año 2021 empezamos con las reuniones con referentes de los distintos temas para ver cómo diagramamos el libro y así convocamos a mucha gente conocida y experta de diferentes ámbitos de la producción de Algarrobos y fuimos diagramando los diferentes capítulos, más o menos los contenidos que deberían tener. Y, bueno, en un ida y vuelta, que duró un proceso de un año y medio, llegamos al texto a un primer borrador y después agradeciéndolo a Edición y Cinta, bueno, un trabajo de ida y vuelta también con Edición y Cinta en esta última etapa, para llegar a este libro. Y, bueno, hablando ya un poco, Pablo habló de la importancia de los Algarrobos. Algarrobos es, como todos ya saben, es el árbol de las regiones áridas y semiáridas, no solamente de Argentina, sino de gran parte de Sudamérica, y que son diferentes especies. Eran del género prosofi cuando empezamos a diagramar el libro y en el transcurso de estos 3-4 años cambió el nombre de género y se transformó a Nealuma. Entonces, bueno, ya cuando la obra estaba compilada y el primer borrador no cambiaron el nombre, entonces tuvo que hacer un proceso de revisión muy puntilloso de todo el libro. Bueno, estas importantes especies, se toman las especies más importantes de los Algarrobos de Argentina, que son 6 especies que tomamos como las que se cultivan, que se plantan, o potencialmente que se pueden llegar a plantar en Argentina. Y en todos estos años de investigación, pero más recientemente va desde el año 2006, donde se crean y se formulan los proyectos de domesticación de especies forestales nativas dentro del programa forestal, donde en las diferentes regiones bostosas del país tomamos como prioritarios algunas especies en la región chakenia, tomamos el Algarrobos como prioritarios. Y de ahí empezó con fuerza a desarrollarse diferentes conocimientos e interacciones con un montón de gente, de investigadores y técnicos de diferentes ámbitos. Entonces, es un trabajo interinstitucional y multidisciplinario. Hablando de este libro, esta obra cuenta con el trabajo de 59 autores y autoras de diferentes instituciones. Instituciones principalmente del INTA, de Coliseo y de diferentes universidades nacionales, como la Universidad Nacional de Córdoba, de Santiago del Estero, de Formosa, la Universidad de Buenos Aires, espero no olvidarme de ninguna, pero también la del Litoral. Y hay un colega que también participó de la Universidad de la República de Uruguay. Así que, un agradecimiento a todos ellos, a cada uno por su aporte, su valiosísimo aporte. En todo este proceso fuimos aprendiendo un montón de cosas, sobre todo, particularmente nosotros que venimos solamente de una rama de conocimiento del Algarrobos, interaccionando con muchos otros compañeros, al compilar toda esta información, nos resultó de un aprendizaje muy valioso y pudimos dimensionar todo lo que se sabe y dónde estamos parados. Y en el capítulo 14 hacemos un resumen de todos los conocimientos adquiridos y hacemos de acá para adelante por dónde pueden ir las investigaciones, qué baches de conocimientos existen y en qué marco habría que apuntar. En este sentido, creemos que hay dos paradigmas actuales que hay que reforzar, que son el cambio climático y las investigaciones para la restauración de ambientes degradados, tanto por el sobreuso del suelo como por los incendios. Principalmente en Córdoba, esta semana, semana pasada tuvimos unas semanas, unos meses y uno de inverno muy intensos en juego. Hay que poner mucho trabajo en recuperar esas zonas, no solamente con una especie, con el Algarrobos, pero hay que crear una red de recursos genéticos, tanto forestales como de otras especies, para poder afrontar este desafío de restaurar esta zona. Ahora las dejo con mi compañera, a quien le agradezco a Carmen Vega, que me acompañó y hicimos en conjunto todo este proceso, que nos va a contar el contenido de este libro. Bueno, muchas gracias, Diego. Buenos días a todos. Bueno, ya un poco adelantaron los que hablaron antes sobre el contenido del libro. El libro es una compilación de muchos años de trabajo con una visión multidisciplinaria para las principales especies de Algarrobos. El libro cuenta con 14 capítulos que van desde aspectos botánicos, como la descripción de las especies, descripción morfológica de sus hojas, flores, frutos, para su correcta identificación, el mapa de distribución de estas especies, de las principales especies de Algarrobos, potenciales para su uso en forestación con diferentes objetivos, abordando diferentes temas como la ecofisiología con relación a los estreses hídricos y salinos, la asociación de los Algarrobos con microorganismos benépticos, en este caso con rizobacterias y micorrizas, plagas y enfermedades, descripción de las principales enfermedades desde su producción en vivero, enfermedades que atacan a los plantines, hasta plagas que pueden atacar a las plantaciones adultas. Otro capítulo con los materiales de propagación para las plantaciones de Algarrobos, la producción de plantas en vivero, todo el manejo de esas plantaciones en un capítulo de sirvicultura muy completo, muy interesante, toda la estructura de la cadena productiva del Algarrobo, toda la industria, principalmente en el parque chaqueño, y como dijo Pablo también, hasta aspectos económicos del cultivo del Algarrobo y toda la legislación existente, tanto a nivel nacional como provincial, para las plantaciones de Algarrobo, para su cultivo. Me sumo a resaltar lo valioso de este recurso, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista social y cultural. El Algarrobo es utilizado desde nuestros ancestros, desde las comunidades originarias, y significa un recurso súper importante y súper valioso, y queremos promover a través de este libro, promover el cultivo del Algarrobo, de manera de que todo el aprovechamiento que hoy sale de los bosques nativos, disminuir la presión y que la madera sea utilizada desde las plantaciones forestales y poder disminuir esa presión que viene desde hace un tiempo que vienen sufriendo los Algarrobo en una sobreexplotación. Así que, bueno, creemos que este libro es un aporte importante. Como dijo Pablo, está resumido en un solo libro un montón de aspectos que son de gran importancia. Bueno, queremos continuar ahora con, ya viene la parte de los agradecimientos y de todos los, bueno, agradecer a todos los que hicieron parte de este libro. Primero quiero resaltar el financiamiento que las investigaciones han tenido durante más de 30 años, principalmente desde aportes del INTA, de las universidades, del CONICET, de los organismos provinciales y de otras asociaciones, como asociaciones de profesionales forestales. Esto es muy importante porque la continuidad del financiamiento para darle continuidad a este proceso de desarrollo del conocimiento. Es muy significativo el aporte y creemos que para que se consolide el cultivo del Algarrobo, no solamente cultivos para fines de producción de madera, sino también como parte fundamental de los servicios ecosistémicos que brindan nuestros bosques, es fundamental la continuidad del financiamiento. Y quiero resaltar a los programas nacionales, tanto programa nacional de forestales, que desde la década del 90 viene financiando proyectos de distintos aspectos, como a la red de recursos genéticos que financia la conservación de estos valiosos recursos. Agradecer a cada uno y a cada una de los que participaron en el libro. Son muchos, no los voy a nombrar, son 59, 30 autoras y 30 autores y 29 autores de diferentes instituciones de más de 14 provincias argentinas involucradas. Y bueno, agradecer personalmente, con Carmen queremos agradecer a Aníbal Verga, que es nuestro maestro, nuestro maestro, nuestro mentor y el de muchos grupos de investigación de muchas unidades de INTA y de otras universidades, quien siempre supo fomentar y entusiasmar a mucha gente a sumarse a este gran cultivo, a aportar a este gran recurso como son los agarrotos. Sin duda, es un aporte, es una persona que nos ha entusiasmado principalmente y con responsabilidad y con firmeza en algunos momentos. Tampoco quiero dejar de mencionar a investigadores que no han sido parte formal como autores de este libro, pero que fueron fundamentales en los inicios de las investigaciones, como Graciela Garcino del Banco Nacional de Germoclasma de Prozokis. Allá por el año 1985 se creó el Banco Nacional de Germoclasma de Prozokis. Graciela Garcino fue la primera directora. Hula Cardin y Gustavo Bronstein de la Universidad Nacional de Córdoba también. Me estoy olvidando, seguramente me voy a olvidar de muchos, pero Beatriz Seidman fue una de las iniciadoras de los estudios de jerética y los estudios básicos para la determinación y la identificación de los híbridos que son, bueno, una característica fundamental de los prosopis ahora en el TUMAS. Y, bueno, y agradecer también el trabajo de edición y cinta a través de Laura Lima, que fue un ida y vuelta constante e intenso para, bueno, que quede este libro de la forma que creo que ha quedado muy bien que ya está disponible. Creo que no, que seguramente me estoy olvidando de alguien más, pero, bueno, agradecerles a todos y está disponible el libro para descargarlo desde el repositorio digital de INTA. Es un libro que se descarga de forma gratuita y que, bueno, que está accesible a todo el público. Bueno, muy interesantísimo porque creo que vamos a tener un paneo que era un resumen muy bueno de qué puede encontrar el público. Agradecemos a todos los que nos acompañaron por YouTube. No sé si desde Buenos Aires quieren agregar algo más. Gracias, Silvina. No, no, bastante ya. La descripción fue bastante completa. Quiero el entusiasmo de poder leerlo y que, como está disponible para todo el mundo, que esto sea, vuelvo a decir, como un bojón hacia adelante en un cultivo tan importante. Así que, nada, estamos súper contentos. Muy agradecidos por el esfuerzo de nuestra gente, por el compendio de todo el conocimiento que hay y, nada, felicitarlos y compartir esto es muy gratificante. Un gran abrazo y seguimos. Felicitaciones. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.